Hola que tal, como estan? Muy buenas a todos, les saluda David Torres, trader y educador de la academia Diamond Traders y en este corto video quiero mostrarte los resultados semanales que estamos obteniendo operando totalmente en automático con el robot llamado Diamond Bot Pro que tenemos dentro de la academia Diamond Traders exactamente, llevamos mas de un 85% de ganancias totalmente en automático asi que en este video te voy a mostrar las cuentas auditadas tanto cuenta personal como cuenta de alguno de nuestros clientes tambien te voy a mostrar la cuenta desde mi telefono celular y tambien quiero comentarte la increible promoción que tienen todos ustedes hasta el dia 12 de enero para poder adquirir el robot y acceso a toda la academia con un descuento bastante pero bastante interesante que no te lo puedes perder asi que si quieres conocer todo esto y sobre todo aprender a como ganar dinero totalmente en automático realizando lo que es el trading automático te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos bien amigos antes de continuar quiero mostrarles un momento la pagina web de la academia Diamond Traders donde tenemos actualmente las membresías con descuento que de hecho van a durar hasta el dia 12 de enero que exactamente cae el dia domingo asi que todos ustedes aun tienen cupos para poder adquirir cualquiera de las membresías con un descuento bastante pero bastante interesante ya que si tu adquieres el acceso al robot y a la membresía la membresía por dos meses tiene un costo de 95 dolares por dos meses recuerdalo la membresía anual tiene un costo de 155 dolares al año y la membresía ilimitada o sea la membresía de único pago tiene el valor de 195 dolares cuando termine y finalice la promoción que hemos brindado tanto por finalizar el año 2019 y por inicio del 2020 estas membresías van a tener el costo normal que es de 109 dolares por dos meses la membresía anual va a tener el costo de 195 dolares por un año y la membresía ilimitada va a tener el costo de 295 dolares de licencia ilimitada asi que tienes una gran oportunidad hasta el dia 12 de enero para poder adquirir estas membresías con un descuento bastante pero bastante interesante asi que bien, vamos a dirigirnos ahora a la plataforma de MyFXbook como todos ustedes sabran MyFXbook es una plataforma donde nosotros podemos auditar las cuentas ya sea una cuenta donde tu estes realizando trading manual para que puedas ver tu crecimiento y la rentabilidad que tu tienes y tambien se pueden auditar las cuentas donde tenemos trabajando los robots de trading en este caso como pueden visualizar yo tengo varias cuentas trabajando con el robot Diamond Bot Pro y tambien con el robot Diamond Dark Bot que es el nuevo robot que nosotros vamos a lanzar de aqui a un mes aproximadamente asi que si tu adquieres tambien la membresía vas a tener acceso al robot Diamond Dark Bot que es un robot bastante pero bastante interesante que nos esta arrojando muy buenos resultados asi que bien, como puedes ver vamos a ingresar a la cuenta principal de la academia a una de mis cuentas personales como puedes visualizar aqui en pantalla actualmente ya hemos generado mas de un 86% totalmente en automático como pueden ver esta cuenta ya esta muy proxima a duplicar el capital osea a llegar al 100% y vamos a dejar esta cuenta hasta lo maximo posible según los calculos de interes compuesto esta cuenta puede llegar a 200, 300, 500 o mas de 1000% de rentabilidad eso ya lo veremos con el tiempo como pueden ver la grafica que hemos tenido ha sido completamente alcista de hecho esta semana hemos sacado unos muy buenos beneficios ya que el mercado se ha movido bastante pero bastante bien actualmente llegamos a una ganancia de 12,892 euros o 12,982 centavos de euro que recuerda esta es una cuenta que esta en centavos por lo cual el capital total que tiene esta cuenta actualmente es de 158 euros y actualmente esta generando un promedio de entre un 10% a un 30% al mes totalmente en automático en el proximo video te mostrare como poder realizar la estrategia de interes compuesto para que tu puedas rentabilizar mucho mas y ganar con el robot y puedas llevar una cuenta de un poco capital a un capital bastante pero bastante grande con el tiempo así que bien vamos a visualizar otra cuenta que tenemos aquí bueno antes de pasar a lo siguiente quiero mostrarte la cuenta desde el teléfono celular por lo cual aquí yo lo tengo conectado así que voy a ingresar aquí a metatrader 4 vamos a ingresar aquí como puedes ver tu en pantalla esta es la cuenta que esta en euros tiene 15,890 centavos de euro ok y esta es la cuenta que ha generado mas de un 86% totalmente en automático si nosotros nos dirigimos a la pantalla de trading podemos visualizar que estas son todas las operaciones que lleva realizando el robot totalmente en automático actualmente lleva un flotante de 946 dólares o 946 euros o 946 centavos de euro ya que esta es una cuenta en centavos eso equivale a un flotante de 9 euros un flotante de 9 euros para una cuenta que en total tiene un capital de 15,840 euros o 150 euros es un flotante sumamente bajo y sumamente conservador bien vamos a ver las ganancias que ha obtenido solamente el día de hoy como pueden visualizar en pantalla el día de hoy ha obtenido en el transcurso del día ya que ni siquiera estamos cerrando el mercado ya que el mercado cierra eso de las 4 o 5 de la tarde hemos obtenido una ganancia de 91 centavos de euro o 91 euros como tu lo quieras tomar y estas son todas las operaciones que solamente ha realizado el día de hoy y estas son todas las ganancias que ha generado si nosotros vamos aquí a la pastaña de trading y seleccionamos la última semana vamos a poder visualizar que la última semana ha generado 935 euros o 935 centavos de euro ya que recuerda que las cuentas en centavos funcionan de manera idéntica a una cuenta estándar la única diferencia entre una cuenta cent y una cuenta estándar es que la cuenta cent obviamente gana en centavos y la cuenta estándar te genera dólares así que te da una idea de cuánto dinero podrías estar generando si tendrías un capital de 15 mil dólares o 15 mil euros así que pueden ver ahí están todas las ganancias que ha realizado y todas las operaciones que ha realizado el robot en el transcurso de esta semana y vamos a ver también el último mes vamos a seleccionar el último mes y como pueden ver en el transcurso de este último mes ha generado exactamente 3423 euros o 3423 centavos de euro que esto equivale a 34 euros pues totalmente en automático con un capital de 150 euros que esto representa más de un 20% de rentabilidad en solamente esta cuenta yo puedo mostrarte aquí un montón de cuentas como puedes visualizar dentro de MetaTrader 4 tengo un montón de cuentas ya que son cuentas de clientes que tienen la cuenta investor así que tú también puedes conectarte a las cuentas investor aquí abajo en la descripción de este vídeo te dejaré el link para que tú puedas conectarte y puedas ver las ganancias diariamente que realiza el robot Detroit bien vamos a ver la segunda cuenta que es la cuenta del bono del bono de RoboForex de 3 mil centavos que actualmente ya lo tenemos en 5 mil 280 centavos vamos a ver entonces cuánto dinero ha generado esta cuenta actualmente tenemos un flotante únicamente de 33 dólares que esto básicamente equivale como recuerden esta es una cuenta en centavos a 0.30 céntimos de dólar de flotante ok vamos a ver entonces las ganancias del día de hoy como pueden visualizar vamos a darle aquí a la pestaña de hoy y esta cuenta solamente el día de hoy ha generado 342 dólares o 342 centavos y estas son todas las operaciones que ha cerrado realmente el mercado ha estado bastante movido esta última semana así que ha ido bastante pero bastante bien vamos a ver cuánto ha generado entonces esta cuenta la última semana y como pueden ver la última semana ha generado 483 dólares o 483 centavos de dólar y estas son todas las operaciones que ha realizado el robot llamado Diamond Bot Pro como pueden ver en pantalla todos ustedes ok vamos a ver entonces una vez más esta cuenta pero dentro de la plataforma de MyFXbook por lo cual me voy a dirigir aquí selecciono Diamond Bot Pro Roboforex 3000 dólares cents que es la cuenta con la cual estamos operando este bono que es un bono de Roboforex por cierto y tú también vas a tener acceso a este bono y fíjense que ya ha generado más de un 75% de rentabilidad el bono siendo un capital bastante bajo realmente de 30 dólares y un capital muy pero muy bajo para poder operar el robot ha realizado operaciones de manera muy pero muy interesante y en total ha salido siempre vencedor como puedes ver tú en pantalla bien vamos a ver una cuenta más que en este caso es la cuenta Diamond Bot Real 4 como te menciono tengo actualmente muchas cuentas auditadas pero si vemos cada cuenta paso por paso nos vamos a pasar aquí en el vídeo por lo menos un par de horas así que ese va a ser un vídeo muy pero muy largo no queremos eso así que bien vamos a mostrarte esta cuenta que es la cuenta de una de nuestras clientas ha generado en menos de dos meses ok un mes y un poco más ha generado un 24% totalmente en automático la ganancia que lleva es de más de un 112 mil 279 pueden ser dólares si tendrías este capital que serían 50 mil dólares pero en este caso este es una cuenta centavos que equivale a 500 dólares ok por lo cual esto ha generado 122 dólares totalmente en automático y esta es la gráfica que pueden visualizar todos ustedes una gráfica totalmente alcista vamos a ver esta misma cuenta que están visualizando en pantalla desde mi teléfono celular ok vamos a ingresar aquí a Movisen ingresamos a la cuenta que es esta cuenta de aquí que tiene un capital total de 62 mil 279 centavos o pueden ser también dólares ya que recuerda que la única diferencia entre una cuenta centavos y una cuenta estándar es las ganancias una gana en centavos y la otra gana en dólares vamos a ver entonces actualmente esta cuenta tiene un flotante de 39 dólares ok eso es lo que está invirtiendo el robot o 3 mil 947 dólares como tú lo quieras tomar entonces para una cuenta de 62 mil 279 dólares o centavos este flotante es sumamente bajo y como puedes visualizar estas son todas las operaciones que está realizando el robot Diamond Bot Pro y lo realiza totalmente en automático y el robot es lo suficientemente inteligente para poder abrir cerrar operaciones y hacer coberturas si lo necesita vamos a ver entonces las ganancias que ha generado la última semana primero vamos a ver las ganancias del último día el último día o en el transcurso de este día mientras estábamos durmiendo mientras esta clienta estaba durmiendo vaya ha generado 328 dólares o 328 centavos y estas son todas las operaciones que ha realizado el robot totalmente en automático como pueden ver todos ustedes vamos a ver entonces las ganancias de la última semana ok ingresamos aquí la última semana y como pueden visualizar no sé por qué se ha seleccionado pero bueno vamos a darle de igual manera y la última semana como pueden visualizar todos ustedes hemos generado 2489 dólares o 2498 centavos totalmente en automático y aquí como pueden ver estas son todas las operaciones que ha realizado el robot Taimon Mod Pro totalmente en automático si tú quieres conectarte a estas cuentas aquí abajo en la descripción de este video te dejaré el enlace directo con toda la información para que tú puedas conectarte de una manera muy pero muy sencilla y ya para poder finalizar quiero mostrarte las estadísticas de la última cuenta que es una cuenta de prueba con el robot que estamos trabajando en él para poder sacarlo en el próximo mes a operar en cuentas reales como pueden visualizar este es el robot Dark Bot como pueden ver esta es una cuenta demo es una cuenta de prueba esta cuenta inició con un capital de 100 dólares si no me equivoco no esta cuenta inició con un capital total de 1000 dólares como pueden ver el depósito se hizo el 2 de enero del 2020 ok en aproximadamente una semana y algo más ha generado 348 dólares totalmente en automático obviamente esta es una cuenta de prueba pero estamos trabajando para poder optimizar este robot que trabaje a bajo riesgo y todas las personas que adquieran la membresía también van a tener acceso a este robot para que puedan operar ya sea en una cuenta SEND o en una cuenta estándar como pueden ver todos ustedes así que bien chicos eso sería todo por este video si tienes alguna pregunta alguna duda o lo que sea aquí abajo te dejo todos mis contactos para que puedas estar en contacto directo conmigo y puedas preguntarme tus dudas con respecto al robot si quieres adquirir al robot lo puedes hacer directamente desde la página web de la academia puedes hacerlo utilizando una tarjeta Visa o Mastercard o también mediante transferencia bancaria Bitcoin Skrill y demás pasos así que bien eso sería todo por este video nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo los resultados que estamos obteniendo con el robot Diamond Bot Pro totalmente en automático no te pierdas los últimos cupos para poder acceder a las membresías con la promoción y eso sería todo por este video cuídense mucho un saludo a todos les deseo mucha suerte y hasta la próxima o noticel o no 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 ¡Gracias!